Fin del recorrido. Comienzo de otro destino. Aquí termina parte de la basura de Managua. Aquí inicia un proceso que da sustento a miles de familias pobres. Personas hurgan en la basura en busca de aluminio, que luego venden a un dólar por kilo. El material se convierte en materia prima para fabricar utensilios de cocina. Un grupo de artesanos de Nicaragua procesa los desechos de aluminio en talleres domiciliarios. Moldes de madera, arena y barro, hornos, aquí todo es artesanal. El horno construido en un hoyo recubierto con ladrillos resistentes al calor se abastece con aceite quemado. La temperatura supera los 800 grados Celsius. Así derriten el metal, que se vuelve un caldo color naranja. Luego llenan moldes, de donde salen las nuevas ollas. Los exportadores envían los utensilios reciclados a Costa Rica o Panamá. Pero los nicaragüenses también pueden comprar su producción en los mercados de Managua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!